Y si todo el mundo se mentaliza, no hay un puto problema. Todos hablamos de esa persona que nunca friega y que se lo deja todo para el día. No, no, llegas tarde, llegas tarde. Porque no hay una persona que siempre lo deja. Hay personas, porque somos un montón, que se olvidan de cualquier cosa, que se apilan y eso se nota. ¿Pero sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo esta tarde llegué y me pasan un montón de noches. Que llego por la noche, me friego mi cosa y veo cosas. Las friego, las dejo y me largo. ¿He dicho algo? No. ¿Puedes poner esa medalla? No. Ni he pedido un aplauso, ni me he puesto la medalla, ni he armado nada. Los friego, mira, no se me caen los anillos porque no tengo ni siquiera. Ya está, sigo vivo, sigo cantando muy bien, muy contento y aquí sigo. ¡Olé yo! A ver, ya lo he dicho ya. ¿Qué te pasa? Yo no me estoy poniendo de ninguna manera. Estoy diciendo que las personas que no tienen tanta modestia deberían tener un poquito de más. Pero es que tú te hicisteas por el oído. Pero es que viniste justo después de eso a decirlo. Porque la estabas armando aquí y no hace falta armarla y evitarla. Si lo único que quieres decir es que cada uno se ocupe de lo suyo, dilo de esa manera.